Cuando llegamos al gobierno había un problema en esta provincia de inmigración y narcotráfico y está nuestro cabezarista precisamente en la provincia de Cádiz, Fernando Grande Marlaska, que desde el Ministerio de Interior ha conseguido éxitos grandes, tanto en narcotráfico con 5.000 personas detenidas, 150 toneladas de drogas fuera de circulación o en el tema de la inmigración, que se han reducido las cifras más de un 50% haciendo políticas migratorias y no únicas y exclusivamente, como quiere la extrema derecha, atacando al inmigrante, atacando al más débil, sino haciendo políticas. A partir de ahí, los presupuestos que las derechas no dejaron que aceleran adelante se incluían una serie de partidas importantes para la provincia de Cádiz, inversiones en los puertos, por supuesto el de Algeciras y su conexión ferroviaria con las Algeciras Bobadilla, por supuesto también para el de Cádiz, también en inversiones en materia de empleo, que a la provincia de Cádiz también le vienen bien, porque hay un plan específico de empleo que no se había visto en siete años. Las comunicaciones que pueden hacer que esta provincia tenga salida y tenga economía y genere industria, genere riqueza, se ha cancelado, se va a cancelar ese pieaje el 21 de diciembre y algunos lo ponían en duda. La investidura de Pedro Sánchez nos ha permitido hoy contar con un balance de 17 meses de gobierno difíciles, con minoría, salido de esa manera, casi sin preparar, pero muy preparado, sin presupuestos, pero con capacidad de maniobra en ellos, porque seguimos con los presupuestos de Mariano Rajoy, del señor Montoro, pero sí ha habido gestión durante estos 17 meses y eso es lo que espero que la ciudadanía vea, conozca y reconozca el día 10 cuando meta su papeleta. Gracias.